Bienvenidos a este nuevo vídeo de la colección de Bidlingon sobre técnicas experimentales y en este caso en concreto en el montaje de raciones a reflujo. En general las raciones químicas en la mayoría de los casos se necesita un aporte de calor para poder transformar nuestros reactivos hacia nuestros productos y para ello se necesita un montaje especial. Bastante sencillo pero que inicialmente para alumnos no iniciados o que están poco habituados puede resultar un poco difícil y sobre todo puede provocar diferentes tipos de roturas o escapes de agua y que al final tampoco se produzca la ración. Entonces en este vídeo la idea de este vídeo es explicar todo este montaje pasito a pasito para que no tengáis ningún problema después al poder llevarlo a cabo. Inicialmente cuando llegamos a prácticas lo primero que hacemos cuando nos enfrentamos a este tipo de montaje es en vez de ver el montaje y empezar a montarlo sino ir corriendo a pesar los reactivos. Eso es lo que no se debe de hacer porque después cuando queréis montarlo lo que ocurre es que no os va bien las conexiones y tenéis problemas de manejo tanto de las llaves como del uso del refrigerante. Entonces, ¿qué hay que hacer primero antes de ir a pesar y preparar todos los reactivos? Bueno, comprobar que todas nuestras conexiones las podemos hacer. Lo primero de todo que por lo que siempre hay que empezar es por el montaje del refrigerante. La mayoría de vosotros deberíais de saber que tenemos una entrada y una salida de agua y que dentro se va a rellenar en la parte de dentro pero exterior todo llena de agua. ¿Para qué utilizamos este refrigerante? Vamos a calentar y nuestra ración va a tener un disolvente. Ese disolvente al calentarse ¿qué va a ocurrir? Que va a evaporarse. Si lo dejamos sin el refrigerante lo que va a ocurrir es que la ración se nos queda sin disolvente y la quemamos. Entonces, lo que necesitamos es poner encima de nuestro matraz el refrigerante para que cuando el disolvente se evapore condense con el agua fría y baje a nuestra ración. Y así evitamos pues que se queme la ración. Lo primero, para montar el refrigerante el agua va a entrar por debajo, siempre por abajo del refrigerante y tiene que salir por arriba. Una de las razones es porque el agua más fría va a estar más rápido en contacto con nuestro disolvente que está en fase gas. Entonces, en las campanas siempre vais a encontrar pues unas gomas y lo que hacemos es cuidadosamente conectarlas y fijarnos siempre que quede bien conectado. Como veis, esta goma está conectada a la entrada de agua, que es la verde y posteriormente ya ponemos nuestra sal. Que iría, como veis, aquí al desagüe. ¿Qué tenemos que tener ahora? Máximo cuidado. ¿Cómo abrir el agua? Porque si abrimos muy deprisa, podemos provocar una inundación directamente. Es decir, que las gomas, si no están bien conectadas, pues por la presión salten. Y inundemos todo. ¿Hay que abrirlas fuerte? No, despacito, siempre despacito. Y vemos cómo va subiendo todo el agua. Y comúnmente, cuando ya llegas hasta arriba, lo que hacemos es cerrar un poquito el agua, porque ya nos llega, y ya lo tendríamos. Este, el refrigerante ahora, lo podemos apoyar un momentito con cuidado, siempre teniendo en cuenta que es de cristal. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar nuestro montaje y colocándolo en la pinza. La pinza, como veis, ya la tengo colocada. Y tenemos, podemos moverla de varias formas. Una, con la nuez aquí, es una de las formas y que nos sirve para poder subir y bajar. Otra parte de la pinza, podemos acercar o hacia delante o hacia atrás. Según nos convenga, dependiendo de cómo vayamos a poner nuestro montaje. Entonces, en un primer momento agarramos con los dedos de la pinza el refrigerante. Y aquí sí vemos que no se caiga, con mucho cuidado. Y si necesitamos subirlo para montar la reacción, pues lo subimos. Y siempre con las gomas, mucho cuidado, que no toque nada que esté en caliente y hacia atrás. Cogemos nuestro matraz. En este caso, como solo vamos a ver el montaje, no tiene nada adentro. Entonces, lo primero, ¿cómo o por dónde unimos o cogemos con la pinza? Siempre por el esmeril del valor. ¿Vale? Porque ahora, fácilmente, yo si quiero, bajo, bajo esto también por este ladito, cuando no nos vale. ¿Lo veis? Podemos subir y bajar. Y lo ponemos. Y tiene que quedar perfectamente sellado. No puede quedar así, porque si nos queda sin sellar, nuestro disolvente se va a evaporar y va a salir. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Que se nos va a quemar la reacción. Entonces, tiene que quedar bien apoyado. Está así. La otra llave la podemos siempre. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cerrar mucho refrigerante? No. Aquí no tenemos que apretar mucho. Solo tenemos que ver que no se caiga. ¿Por qué? Porque si apretamos mucho, a lo mejor se nos sube. Y es un problema. Entonces, esta, la de arriba, puede quedar ligeramente floja. Pero la de abajo, fuertemente. Entonces, ¿ahora qué nos pasa? Tenemos aquí nuestra placa calefactora, que es con la que vamos a calentar. Como vemos aquí, el balón, o el matraz aforado, está muy lejos. En muchos casos, lo que se suele ocurrir, o se suele utilizar, es un baño que sería de agua o de aceite. Entonces, bueno, pues nos sirve para ponerlo aquí. Y luego, ahora lo que tenemos que hacer es adaptar nuestro montaje con la placa calefactora y con nuestro baño. ¿Tenemos que desmontarlo todo? No. Lo que hacemos es, si esta está un poquito floja, solo bajando y agarrando, pues directamente bajamos. ¿Vale? Y así nos estamos forzando. ¿Y qué es lo que nunca hacemos? O cómo tiene que quedar. Lo que no podemos tener es torres de pisa. Esto sería completamente incorrecto. Pero lo que no podemos tener tampoco es esto agarrado y hacia atrás. ¿Vale? Esto es muy, muy peligroso y es cuando se producen las roturas. Sobre todo cuando empezáis a calentar y luego queremos desmontarlo. Entonces, tenemos que ver que siempre esta parte, la pinza que está sujetando nuestro matraz de reacción, esté bien sujeta. Y que la parte del refrigerante esté alineada. ¿Vale? Que moviendo de forma fácil, como veis, la pinza para adelante y para atrás, pues ya estaría montada. Ahora sí, hemos visto que tenemos todo montado. Tenemos todo el montaje, todo bien ajustado y ahora que tenemos que empezar a hacer, ahora sí, introducimos los reactivos. Fácilmente, teniendo la pinza ahí, subimos el refrigerante, lo unimos bien, lo cogemos bien y ya incluso lo podemos, si nos estorba un poquito, mover hacia otro lado. Y ahora, después de pesar, podemos ir introduciendo en el matraz nuestros reactivos. Otro de los problemas que normalmente os encontráis es cómo desmontarlo. Sobre todo porque primero hay que pensar que la ración es tan caliente y que a lo mejor está a 80 o 90 grados y luego hay que enfriar. Entonces, para poder hacerlo un poquito más rápido, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, por supuesto, apagar la placa de calefacción y luego, para ir un poquito más rápido, si tenemos suelto el refrigerante un poquito, esta llave, cogemos la otra y la subimos. Sin quemarnos y con cuidado, si cogemos por los dedos de la pinza no debería de poder quemarnos. Entonces, ya nuestra ración no está en contacto y se nos va a enfriar más rápido. Por otra parte, nos molesta un poquito el refrigerante. Podemos subir también la llave un poquito para que esté agarrada. Y como tenemos la pinza que sujeta al matraz agarrada por el esmeril, no en contacto de esmeril y refrigerante, fácilmente, con un juego de manos, retiro ya el refrigerante. Ok, ¿qué nos quedaría? En este caso, nos queda ya el matraz que se está enfriando rápidamente, ya podría subirlo o bajarlo con más comodidad o cogerlo incluso a través del esmeril y ahora nos queda terminar de desmontarlo. ¿Qué hacemos? Tenemos el agua, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, nos vamos a la campana y cerramos completamente el agua. Haciendo, le damos la vuelta, ¿por qué? Porque nuestra corriente de agua viene desde aquí, entonces, si yo aparto esto, me va a bajar todo a la salida. Lo vamos a ver despacito, con un dedo, también con cuidado, lo voy haciendo despacio para que no salte el agua. Quito la primera goma y como veis despacito, elimino el agua que se va por el fregadero. La otra goma, tenéis que pensar que tiene un poco de agua, entonces, rápidamente, la pongo al fregadero. Nos queda la última parte, que nos queda aquí, un poquito. Muevo un poco, quito la otra y también, con cuidado, elimino todo el agua. Y así, no se produce ningún tipo de esprendimiento de agua, que os pueda entrar en la ración, estropearla, y todo va a resultar más fácil y más cómodo para poder hacerlo. Este sería el resumen de un montaje de raciones a reflujo, que espero que os sirva de ayuda en un futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!